Mi hijo nació aquí en el hospital y es Los Eibos. Mi hijo básicamente hasta los 6 meses se ha venido alimentando con leche materna, está sano, ya empezó la alimentación complementaria según lo indicado por su pediatra. Caleb es un niño que hoy tiene 6 meses de vida. Yo lo conozco desde que tiene 2. Ha venido alimentándose exclusivamente con pecho materno. Hoy tiene un peso y una talla aproximadamente como que tuviera un año de vida. No porque tenga sobrepeso, sino porque toma la mejor leche del mundo, pecho materno. Agradezco al hospital Los Eibos por la atención brindada hacia mi hijo.